Bueno, tenés dos opciones, o la subís como mi papá o la subís como herrero de una Herrero saltó un poco, viste, pero no golpeó fuerte en ningún lado Este que te estoy marcando acá es un pozo profundo, así que contemplá pasarlo por el medio Che, por acá sí, sube, pero esto no es nada, boludo, en comparación a eso, acá te distraccionan las cuatro siempre Dale Sí, poné el bloqueo y en primera por acá por la izquierda y no pares nunca Sí, fíjense, córranse, córranse que está Ah no, por acá va Ah, todo para tu izquierda, todo para tu izquierda de dirección Seguí las indicaciones de Matías que no... Ah, así, así, todo para atrás, todo para atrás Dale para atrás, rápido No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya sale, ya sale Sí, ¿me das el can de a mí? Ya sale ¿Por qué hacen cagadas? Pero no le digo con potencia, yo no le dije nada, él quiere porque quise aprobar No, no va a poder así Pisas más, eh ¡No! ¡Clemen! ¡No! ¡Clemen! ¡Clemen! No te olvides que tiene bloqueo, boludo ¡Más izquierda! ¡Más izquierda! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Bloqueo!